Y a ver, a ver, a ver, todos los que quiero que le empiecen a mover, baila no Cuando un amor se va, se va, se va, se va, la solución no es llorar Se hace una joven a fiesta y se brinda por ese amor que no está Se va, se va, se fue, y yo quiero que le vaya bien Y mientras tanto quedaré en una noche de alcohol y de sexo sin control Eso es lo que necesito para olvidar tu amor, una noche de felicidad Solo una noche de alcohol y de sexo sin control Eso es lo que necesito para olvidar tu amor, una noche de felicidad Hoy en tu noche yo te voy a olvidar Las cosas y amor nunca se pueden combinar Y yo te sigo agitando, tu me vas razonando Y todos los que quiero con las manos ahí Y yo te sigo agitando, los rines sonando Y todas las solteras que comienzan parte Y te olvidarán, te olvidarán, te olvidarán, te olvidarán, para celebrar tu despedida Mi amor yo te olvidaré, yo te lo juro te olvidaré, pero mientras tanto quedaré En una noche de alcohol y de sexo sin control Eso es lo que necesito para olvidar tu amor, una noche de felicidad Solo una noche de alcohol y de sexo sin control Eso es lo que necesito para olvidar tu amor, una noche de felicidad Cuando un amor se va, se va, se va, se va La solución no es llorar Se hace una corona fiesta y se brinda por ese amor que no está Se va, se va, se fue, yo quiero que le vaya bien, bien Y mientras tanto quedaré En una noche de alcohol y de sexo sin control Eso es lo que necesito para olvidar tu amor, una noche de felicidad Solo una noche de alcohol y de sexo sin control Eso es lo que necesito para olvidar tu amor, una noche de felicidad Hoy es mi noche y yo te voy a olvidar Cuando hay amor nunca se puede combinar Y yo te sigo agitando, con mi mano sonando Y todos los fiesteros con las manos ahí Y yo te sigo agitando, los niños sonando Y toda la soltera que comienza al partir Y te olvidaré Voy a celebrar que tú tenías Y te olvidaré Para celebrar tu despedida Mi amor yo te olvidaré Yo te lo juro te olvidaré Pero mientras tanto quedaré En una noche de alcohol y de sexo sin control Eso es lo que necesito para olvidar tu amor, una noche de felicidad Solo una noche de alcohol y de sexo sin control Eso es lo que necesito para olvidar tu amor, una noche de felicidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!